qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de solo leveling a raíz en este vídeo nuevamente vamos a ver el taller de la luz en modo fácil espero que les sirva no tanto como una guía sino como una base para que ustedes lo puedan pasar recuerden que viene un evento donde si tres mil jugadores logran superarlo aunque no nos van a dar recompensas aunque no estoy seguro si es que sea solamente en modo fácil o también en modo normal pero espero que les sirva como base mi cuenta principal si es mi cuenta pero no es mi cuenta principal es una cuenta totalmente free to play entonces primero vamos a ver el servero vamos a ver cómo las estadísticas de eso como pueden ver sus estadísticas son de puntos de salud 23 mil 516 ataques 19 mil 920 defensa 5 5 mil 192 ahora en las demás puntos de maná 2294 precisión 71.65 y 5600 defensa 17.2 y 5192 índice de golpe crítico 50% 4.4 mil 240 daño de golpe crítico 155.76 reducción de tiempo de recuperación 0.29 reducción de tiempo de recuperación 0.29 reducción de defensa 3.52 aumento de daño 10.77 reducción de daño 0.7 aumento de acudación 0.7 aumento de acudación otorgada 9.62 aumento de acudación recibida 1.6 reducción de consumo de puntos de maná 260 velocidad 100.51 velocidad 100.51 fuego 0 0 0 0 viento 0 luz 0 daño de oscuridad 10.54 0.9 piedras de bendición llevo llevo la de pericia de asesino cénica de arma blanca avanzada detección de debilidad y asesino de jefes en caso de que no cuenten con una de ellas pueden usar percepción aguda pueden usar espada de doble filo pueden usar pulverización o alguna que les pueda servir porque por ejemplo si sienten que fallan mucho los esquivos pueden usar velocidad pueden usar pueden usar también ese de sangre que desnuele la defensa hay varias que pueden usar en caso de que no cuenten con una de las que llevo yo de las runas las habilidades llevo la ruptura de armadura con iceberg y multigolpe con dominación la habilidad definitiva pues la que todo mundo usa la tengo a nivel 9 de armas llevo el primorio de tetis a una estrella a nivel 100 y la y la y la espada demoníaca de flor de ciruelo nivel 100 con 3 estrellas entonces eso es lo que llevo aquí ah me olvidó ver los artefactos pero los artefactos llevo este llevo el ser completo de maldición ardiente ahora los 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 cazadores lo lo que más sirve que es este alis zeo y meilin cada una con sus armas alis una una estrella zeo cuatro estrellas meilin una estrella su arma de alis cuatro estrellas su arma de zeo dos estrellas su arma de meilin una estrella vale vamos a darle al cerbero que al cerbero yo creo que ya nadie se le complica y como saben siempre escribe frente vamos a hacer rayos paso sombrío meilin flor de cereza libro habilidades de ruptura activo paso sombrío activo Paso de sombrío, libro, activo, rompemos la armadura, los de cerezas, vamos a sacar con todo, aquí va a girar, saca su remolino, giramos uno de nosotros, voy a sacar con todo nuevamente, volve a cubierta, paso sombrío, no lo pude hacer, no importa, vamos a llevarlo, goto, no no, shut up no energy, no goto, goto y ya no me alcanza porque tengo la velocidad subida y listo el cerbero yo creo que ya a la mayoría no se le complica edición ardiente edición ardiente avaricia ardiente o adición ardiente ni tan bueno ni tan malo medio medio ahora vamos por las bendiciones aquí yo considero que muchos dicen que no he visto videos, he visto likes donde dicen que no que no es lo mejor pero yo considero que lo mejor es este las bendiciones que que potencian las habilidades principales porque porque eso nos sirve tanto los cazadores como a zoom porque recuerden cual es la habilidad principal la habilidad principal es por ejemplo este remolino y este iceberg esas son las habilidades principales el ataque básico es el otro ahorita les digo cuál es el ataque básico y como no hay mejor pues voy a agarrar el ataque básico cuál es el ataque básico es este de las dos espaditas y luego se convierten en esos hielos que lanzan esos son los ataques básicos entonces primero por ejemplo con alice es lanzar habilidad principal y ataque básico cuando vamos con con seo cuál es la habilidad principal de seo el puño el drago ese y esta patada esas son las habilidades principales por eso yo pienso que es lo mejor buscar bendiciones que potencien esas habilidades con weyling son las patitas y el latigazo esas son sus habilidades principales aumenta el daño de la habilidad definitiva aumenta el daño del vidrio definitivo y esa es la tercera que veo en prioridad porque dentro de los tres es la que menos se usa principalmente con su que por ejemplo en el enfrentamiento contra vulcano la podemos llegar a usar de dos a tres veces entonces es mejor las habilidades principales que son las que más se utilizan aumenta el daño recibido por monstruos de mayor consumo de manada aumenta el daño de golpe crítico no nos salió nada mejor esperemos que con esto sea suficiente ahora vamos por los demonios del piso 25 recuerden que este igual es con los cazadores ahora si vamos a ver como llevamos equipado a los cazadores miren por ejemplo aquí ya se lo tengo al máximo a alicia a seo se lo tengo con una dorada y a meiling se lo tengo con una morada ahora su ataque de alicia es de delicia es de 15101 puntos de salud de 13396 su defensa de 7894 artefactos como no le tengo no le tengo todavía el set maldición ardiente lo llevo con dureza para que aumente el índice de golpe crítico en 8% con 4 aumenta el daño en un 32% del golpe crítico y en experto ya sea que hay una probabilidad de aumentar el ataque al asistir un golpe crítico todos por eso hacen combinación estos conjuntos aseo si la tengo con el de avaricia ardiente porque porque con los 8 al atacar con delvidar el efecto de ruptura aumenta un 30% y todos los demás efectos pero principalmente la ruptura que aquí se ocupa bastante ya meilin la tengo con 4 de bendición ardiente y los 4 de conexión excepcional aunque aquí se pueden usar 2 2 de tranquilos 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 se pueden usar 2 de bendición ardiente y 2 de constructor ¿por qué? ahorita les voy a decir por qué le voy a poner este y acá le voy a cambiar estos dos de nuevo pero primero quiero ver cuál es el el que de bendición ardiente le da puntos de salud vamos a ver adicionar ardiente vamos a ver defensa ataque adicionar puntos de salud defensa defensa yo voy a cambiar por este bueno primero voy a ver el otro electrón aquí tengo el otro defensa defensa destructor no si si se lo voy a cambiar por este y este y este se lo voy a cambiar por destructor le voy a subir un nivel aquí le voy a subir voy a ver si sube 10 niveles pero con 5 está bien ahora porque se puede llevar dos dos de bendición ardiente y dos de destructor nos dice cuando se ejecuta un relevo quien lo usa aplica el efecto bendición a sí mismo y a los miembros del equipo aumenta el daño infligido de quien lo usa un 8% tiempo de recuperación 25 segundos duración 10 segundos entonces nos va a dar un aumento de daño del 8% durante 10 segundos al hacer el relevo nos va a dar ese aumento de daño ahora el destructor con 2 aumenta el índice de adquisición del medidor de energía y con escena excepcional con 2 cuando se ejecuta un relevo aumenta el ataque de quien lo usa y de los miembros del equipo un 12% durante 10 segundos entonces 8 más 12 y hay 20% pero con 4 en vez de aumentarnos un 12% nos aumenta un 28% entonces 8 más 28 sería un 36% por eso es que puede ser así ahora algo muy importante para que no se nos dificulte tanto pasar esto es llevar subidas las habilidades lo más que se pueda principalmente la habilidad definitiva las habilidades principales y las habilidades básicas aquí aquí me falta me falta me falta dos niveles pero así está bien si pudiera lo mejor sería subirlas a nivel 7 pero con esto ya es suficiente carezco de oro pero eso es lo principal entonces vamos a darle vamos a darle aquí aquí empezando corremos y antes de llegar al círculo nos detenemos empezamos hasta acá contamos 1,2,3 sacamos hay que tratar de romperle la defensa así me aturdió ok rompimos la defensa relevo con Lady patitas látigo látigo relevo remolino y listo hasta gasté el iceberg de lo tonto y luego llegando relevo ruptura especial o definitiva como le llaman en realidad el nombre es definitiva relevo relevo patitas látigo relevo remolino dejamos sostenido iceberg dejamos sostenido ataque normal activamos normal remolino 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 rompemos y lancemos y lancemos bueno ni siquiera fue necesario lanzar la especial aquí es lo mismo hay que romper la defensa lo mismo que el primer y el segundo por eso le digo que es muy importante si equiparle el set completo de avaricia porque hay que romper defensa principalmente rompe defensa especial patada relevo patitas látigo látigo latigazo relevo remolino y básico y vámonos bien llegamos con el tiempo justo aquí lo mismo nos acercamos relevo estructura no lo cansé de romper relevo patitas látigo látigo definitiva relevo remolino definitiva básico y rápido por todos los bonos que nos da el equipamiento como lo llevamos acomodado así de fácil nada más es que equipen bien sus a sus cazadores vean los puntos fuertes de sus cazadores vean los puntos fuertes de los artefactos y con eso es que lo pueden hacer bien vamos a las siguientes bendiciones como digo hay que tratar de buscar este potenciadores de los ataques principales eso es lo que más ayuda potenciar el ataque principal porque por ejemplo en el enfrentamiento contra vulcano bueno se va a ocupar mucho la flor de cerezo mucho el ataque del libro del libro de texas aquí fácil viene esquivan remolino relevo ataque 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 relevo y ya saben con milines patitas rápido un ataque normal relevo entra Alice ataque básico listo aumenta la eficacia de ruptura aumenta la defensa disminuye el consumo de maná y yo creo que vamos a agarrar la ruptura aquí llega el nuevo el levo ataque 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 relevo relevo patitas latigo ataque básico relevo y se fue vienen los siguientes los dos demonios relevo hay que tener cuidado porque luego nos ataca el otro rompemos la defensa de uno y vamos a romper la defensa del otro inmediatamente se rompe la habilidad definitiva relevo patitas rápido relevo ataque principal de remolino ataque 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 básico otro remolino por si no se murió y ya se murió y a ver que nos dio el ataque la defensa y los puntos de salud aumentan un 6% pues no queda de otra más que agarrar ese y relevo ataque 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 rompemos sacamos nos da el relevo patitas latigo ataque básico relevo de remolino se dejó iceberg y se murió y viene otra vez los dos el demonio y el otro jugador el caballero relevo ataque hasta romper rompe uno se rompe el otro habilidad definitiva relevo patitas latigo definitiva relevo remolino iceberg definitiva y se acabó y nos da el demonio y los puntos de salud el demonio disminuye el consumo de manada vamos a usar eso legendario no llevamos las mejores bendiciones pero espero que sea lo espero que sea lo necesario para ganarle a Vulcano entonces ahora si vamos contra Vulcano ven tiene tengo solamente 5k más que el poder de Vulcano llevo lo mismo igual aquí pueden usar a colmillo o pueden usar a igris como como que o incluso pueden usar a espadas cualquiera de los tres es bueno entonces vamos a darle tranquilo tranquilo y nos acercamos evasión extrema paso sombrío coración luego esgrimorio luego habilidades rompedoras esquivamos el empujón paso sombrío le atracamos como todo lo que podamos darle va a saltar esquivamos habilidades rompedoras aquí me mareó le rompemos le damos todo lo que podamos aquí esquivamos nos alejamos un poco le aparecemos con la espalda lo tratamos esgrimorio la habilidad definitiva recuerda que si llevamos la habilidad de proteger por la espalda siempre hay que buscarle la espalda para causarle más daño aquí saco aseo para que me dé el escudo por algún contratiempo que me equivoque aquí ataquemos a la piedra con cuidado para recuperar algo de maná y no salirnos del espacio seguro llevamos ahora su sombrío mi morio y va a saltar voy a saltar las piedras si pueden yo casi no puedo pero aquí traten de hacerle paso sombrío ya no pude pero ya se fue yo con la roca me lo he ya se fue yo con la roca y ahora ya se fue yo con la roca que se fue yo con la roca Se va, otra vez me vuelvo a poner el escudo de Zeo, vamos a la zona segura, atacamos a la roca con cuidado, para recuperar el golema, ¿no? Ahora, atacamos lo más que podemos, cae la piedra, hacemos paso sombrío, atacamos, y bien por eso les digo que es muy preferible traer bendiciones que potencien las habilidades principales. Aquí hay que guardar a Mei Lin, ¿por qué? Porque llega el momento, como todos saben, se pone su escudo y ella se lo rompe. Aquí ya se lo puso, ahí ya la uso, se lo rompe. Aquí. 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 y aquí formemos bendición ardiente bendición ardiente maldición ardiente maldición ardiente maldición ardiente y vean lo importante de poder farmear aquí a Volcano es que también nos da este polvo de bendición para obtener las bendiciones para Zung además de que nos da para subir las armas y también para subir los artefactos y aquí ya saben para crear para la fabricación y lo más importante aún es que si consideran que los equipos que tienen de momento tanto a Zung como a sus trazadores son buenos aunque no sean los mejores pero son buenos ya una vez completado en modo fácil ya se pueden ir a farmear en modo normal la primera vez no les cobra nada no les cobra ninguna llama y prácticamente si pudieron vencer a Volcano en modo fácil ya pueden farmear a Cerbero en modo normal que ya esto nos va ya nos va ya nos va a empezar a dar artefactos dorados los tres sets el dorado únicamente del lado izquierdo lo que es la armadura o sea lo que es casco pechera botas y este y la es es este que es botas guantes pechera y casco botas guantes pechera y casco en dorado de los de los tres sets entonces vamos a ver para que vean que porque miren Cerbero tiene el mismo poder el Cerbero en modo normal tiene el mismo poder que Volcano en modo fácil entonces vamos a ver que se puede prácticamente es lo mismo el Cerbero aunque si es un poquito más este más alocado más como más acelerado y pues obviamente causan más daño sus golpes igual empiezan caminando hacia él lanza su rayo evasión extrema pasa su sombrío hay link oración plena el Grimorio habilidades rompedoras aquí esquivamos dejamos que se golpeen más asombrío habilidades rompedoras buscamos la espalda si llevan la bendición para atacarlo por la espalda siempre traten de buscarle la espalda para causarle más daño aquí explota la espalda se burbuja se regresa no empezaran las solas piedras pero como salieron no empezaron qué ¡Suscríbete! 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 se puede hacer se puede hacer sin tanto problema empezando pasamos el torbellino el iceberg los básicos el evo el evo el evo el evo remolino aquí dice aumento de daño del ataque básico no hay mejor que ese empezamos al revés remolino relevo el evo el evo el evo patitas ya tengo aquí básico relevo y la oleada 3 remolino iceberg relevo golpe y habilidad definitiva seguimos golpeando seguimos golpeando relevo patitas rápido relevo el evo y eso ya fue de más bueno aumenta la eficacia de ruptura el ataque vamos a ver la eficacia de ruptura el ataque león golpes efe golpes 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 Patitas Habilidad de 5 Látigo Habilidad definitiva Elevo Un molino Habilidad definitiva No tenemos más Y se acabó Vamos a darle Al daño de golpe crítico Por 24% Aquí si ven que se les complica Y si quieren esforzar Pueden buscar Aquí vamos a cambiarle No había dado cuenta Que no había Porque no tiene Su traje de verano Para el calor No se lo quiere poner Creo Ahí está Pueden repetir Varias veces Esa primera En busca de bendiciones Para que les mejore El ataque principal Porque aquí Si ya es Aquí ya es más difícil Mucho más difícil Voy a regresar Al lobby Se bubeó Se super bubeó Se super mega bubeó A ver Creo que ya No A ver Voy a pausar Y regreso Ya que haya Ya que haya podido Entrar Bueno ya estoy De regreso Ya cerré el juego Volvió a abrir Creo que ya Ya se puede entrar Entonces para que vean Que si es difícil Aquí Este Hacer este Ya aquí los demonios Si se requiere Un poco más De poder Aquí Antes de llegar Al círculo Nos detenemos Atacamos Las sombras Atacamos Con el remolino Hacemos El relevo Perseguimos Perseguimos y le rompemos la defensa vamos a la especial relevo patitas latigo básico, relevo remolino estamos presionados iceberg activamos básico remolino relevo y luego aquí ya es más complicado vean el hombre de la chocó de la de la chocó de la chocó Ok, ok, I got one! Penetrate! Rage on! How does this work? I see it opening. Yes! It's inescapable! It's time to breathe! Storm! No forgiveness! Now! Water Dragon Power! No creo que ni poder ganarle a tres demonios, eh? Don't move! Penetrate! No forgiveness! No forgiveness! Come here! I won't back down! Shut up! Push! Don't move! Don't move! Penetrate! I'll freeze! I won't let you get away! I won't let you get away! Con trabajo se le voy a ganar a este No es lo difícil, aquí si hay que subir de poder Mínimo para no aparecer en números rojos Y ya Puede hacerle frente, pero bueno, ahí está Amigos, entonces si se le puede Vencer a Cerbero Ahorita Algunos van a decir, si pero la cuenta es Nivel 80 Si pero Este En unas horas más les traigo Un video con una cuenta De nivel 73 Que apenas subió Nivel 73 Y ya hice la prueba y si le pude ganar A Vulcano en fácil Entonces Este No se desesperen Busquen la forma de ganar Busquen la forma de subir sus artefactos Sus habilidades El nivel de sus armas También es muy importante subir el nivel de las armas Principalmente el de Alicia Principalmente el arma de Alicia Pero también La de La de Meilin ¿Por qué la de Meilin? Porque recuerden que Va a ser el relevo Y nos va a dar este aumento de De ataque Otra no la subo Pero si Entonces Recuerden amigos Que si se puede No es imposible Traten de hacerlo Por ustedes mismos Y si no Pues como todos hacen La mayoría Vayan a Vayan con algún Youtuber Que les ayude Bueno amigos Hasta aquí el video Un saludo Comenten Compartan Suscríbanse Tenen like Hasta luego